Y en medio de tantas balas noticias tenemos algo positivo. En general, Villamil Playa se reunieron autoridades locales, provinciales y gubernamentales para tratar sobre la proyección turística de este importante balneario del Guayas. Los proyectos de desarrollo serán impulsados a mediano y largo plazo. Unidos como un solo puño, las autoridades locales y de la provincia del Guayas esperan cristalizar un megaproyecto que hará de Villamil Playa un verdadero sitio de atracción turística. Algunas obras se verán a largo plazo como la reconstrucción de los 25 kilómetros de la vía Playas Data. Con puente nuevo y llegando hasta Pozorja y el estudio que vamos a hacer para la nueva autopista que va a unir playas con el Morro y con Pozorja. ¿Por qué? Porque en poco tiempo, más tardar dos meses, se inicia la construcción de la zona franca. Vía que será vital y por donde circularán unos 700 contenedores, toda vez que se construirá el puerto de aguas profundas. Por lo cual incluso habría que pensar seriamente en la necesidad de concesionarla para poder financiarla. Hay interés incluso de las propias empresas que se han levantado allí y las otras que se van a levantar en la zona franca de pagar un peaje para el paso de los contenedores. Teniendo en cuenta que el balneario apenas tiene 50 hoteles y el 25% de alcantarillado, el alcalde tiene propuestas. Vamos a dar excepciones tributarias, vamos a ayudar a los inversionistas a que en los permisos de conducción de grandes obras que se vayan a hacer aquí vamos a obviar si es sozado para que el inversionista vea. Se nos informó ya que el Banco del Estado está tramitando los créditos correspondientes al alcantarillado integral del Cantón Playa. También se construirá, dice Jimmy Jairala, un hospital, un cuartel de policía y se controlarán las invasiones. De este último problema se encargará el gobernador Roberto Cuero. Los ciudadanos del Playa cuenten con la determinación del gobierno central de ir estirpando el tema que nos aqueja no solamente con oficios a entrar a la provincia. Con estas obras sin duda que Villamil Playas cambiará su imagen y será un potencial turístico al nivel de otros balnearios de la costa del Pacífico. Cristian Mendoza, Noticiero 1.